En épocas donde el COVID-19 aún ronda, la llegada de las lluvias también significa un aumento en las atenciones por problemas respiratorios. Cuando empiezan las primeras lluvias, es normal que empiecen los problemas respiratorios relacionados con virus y también con alergias de las personas, ¿verdad? Entonces, si se da una afluencia mayor, eso es normal en el comportamiento, digamos, epidemiológico. La vacunación contra la influenza es una buena herramienta contra estos padecimientos. Que ha mejorado mucho una vez que se iniciaron la vacunación con la influenza estacional, aunque no es directa, pero sí mejora mucho, por supuesto, lo que es la defensa, el sistema inmune, la respuesta inmune de la persona ante la presencia de esos virus. Pero sí, como de acuerdo a los comportamientos de picos de virus, de problemas respiratorios, es por eso que determinan que es un poquito más adelante donde se debe aplicar la vacuna de la influenza. El cuidado de cada persona es otro factor que puede colaborar en la lucha contra los virus respiratorios. Es prevención en cuanto a exponerse a las lluvias, a los cambios bruscos de temperatura, siempre es afecta y para todo hay, ¿verdad? Las características personales, hay personas que le afectan más un cambio brusco de temperatura. Exponerse a los grupos, por supuesto, con mucho más razón en este momento, porque además del COVID están los virus respiratorios normales. Entonces, al estar en contacto y estar más cerca y en espacios cerrados, por supuesto que todos los virus van a circular. Entonces, no exponerse a eso y vacunarse todos los años con la influenza estacional, que repito, mejora mucho lo que es el sistema de defensas de todas las personas. Las medidas conocidas que se aplicaron estrictas contra COVID-19 es otra buena recomendación en estas épocas.